Hace un tiempo yo comentaba que tenía un sueño recurrente, que cada tantito soñaba siempre lo mismo. Y a raíz de eso nos disparó el hecho de la interpretación de los sueños, el análisis de los sueños. Y para charlar sobre eso, estamos en comunicación telefónica con el doctor Flavio Calvo. Él es doctor en psicología, docente, tallerista, es autor también. Bien, Flavio, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio C. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días, Jimena. ¿Cómo estás? Y buenos días a todos los que están en la radio. Muchas gracias, Flavio, por atendernos. Sabemos que te enganchamos entre sesión y sesión. Gracias por este ratito. Bueno, Flavio, todo surge a raíz de esto que yo comenté acá, que cada tanto tenía un sueño recurrente, que lo sueño, digo, recurrentemente, que es, te voy a contar el sueño, vos decime. Quiero saber, por favor, porque no me acuerdo cuál era. ¿Qué está pasando? Bueno, sueño que veo cómo se cae un avión. Ah, bueno. Sí. Y yo estoy, o sea, yo estoy parado en la calle, por ejemplo, y veo como así de fondo, no es que se cae el avión tipo adelante mío, sino como que lo veo de fondo en la imagen, que cae un avión, no sé, atrás de los edificios, como no sé, en la calle, ponele. Y cada tanto sueño es lo mismo. Ah, pará, pero vos no estás adentro del avión. No, no, yo lo veo al avión. Vos lo ves desde afuera. Yo lo veo desde afuera. Te voy a decir algo, Diego, y perdón si te pincho el globo de entrada. Opa, a ver. Los sueños no son como los números de la quinela, que soñé esto y significó esto. Claro, claro, claro. Entonces, por ahí no te puedo dar una interpretación de decir que ese avión que te está cayendo significa tal cosa, porque ese avión que vos soñaste, ese sueño recurrente, tiene que ver con cuestiones internas tuyas, con proyecciones tuyas. Claro. Lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, lo que yo haría en un espacio de terapia, es pedirte que me cuentes el sueño en tiempo presente, en primera persona, y que después me lo cuentes como si fueras el avión, por ejemplo. El avión que está cayendo. Podrías decir, soy un avión, estoy cayendo de esta manera, siento esto. Parece loco lo que estoy diciendo, pero de alguna manera con eso estás retomando eso que proyectaste en el sueño. Yo te propongo conectar con el sueño desde esos lugares, desde las distintas cosas que ves en el sueño, empezar a contarlas en primera persona como si vos fueras esos elementos. Perfecto, claro. Y ver qué emoción o qué sensación te queda con eso, porque tal vez lo que esté presente en este sueño es algo más emocional. Para decirte algo general, no quisiera hacer por radio una sesión de terapia. No, 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 obvio, Flavio, y se entiende, y tampoco era la idea, digo, que vos me digas esto, bueno, soñás que se cae en un avión, no sé, vas a ganar plata en tal lado. Vas a ganar en loco. No tenía que ver con eso, sino con esto de, y también, bueno, ya te pregunto, si puede pasar esto, o si suele pasar esto de que uno sueñe repetidamente una misma imagen o una misma cosa con el tiempo. Sí, sí, son muy comunes los sueños recurrentes y tienen que ver con algunas cuestiones inconscientes o emocionales que justamente tu mente inconsciente está queriendo mostrarte, ¿no? Sabés que, por lo general, muchos entienden el inconsciente como ese tacho de basura donde se tira toda la porquería, ¿no? Y en realidad el inconsciente es un reservorio de recursos, de herramientas, y por ahí en el sueño no solo te está marcando algo que te está pasando, sino también la emoción que es necesario expresar y cómo es necesario trabajar eso. Entonces, cuando hay un sueño recurrente, seguramente esté hablando de algún aspecto de nuestra vida o de algún aspecto emocional que es necesario, tal vez, trabajar. Flavio, bueno, contanos un poco vos cómo laburás. Yo creo que alguna vez he hecho una terapia donde te analizan los sueños. Vos, ¿cómo arrancaste también a dedicarte a esto? ¿Por qué te llamó la curiosidad también interpretación de los sueños? ¿Cómo se estudia? Yo me acuerdo, mira, que una vez fui a una psicóloga que tenía un libro, pero enorme, y como que buscaba, ¿viste?, ahí en el libro, como, no sé, una flor, ¿viste? Entonces era como, bueno, soñaste con una flor, significa tal cosa, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo uno se prepara? Claro, eso va a tener que depender mucho de cada escuela de psicología, ¿no? Justamente mi manera de interpretar sueños es muy diferente, porque no, como decía antes, si vos soñás con una flor, y yo te explico qué significa la flor, te voy a estar hablando de mí. Ok. Entonces lo que te voy a preguntar, si vos soñaste con una flor, es qué significa para vos una flor, cómo te identificas con esa flor, qué emoción te genera esa flor, porque vamos a ver mucho más tus proyecciones. Claro. ¿Sabes qué? Hay muchos mitos con respecto a los sueños, ¿no? Históricamente los sueños se veían muchas veces como mensajes del más allá, como un montón de cosas, y a veces nos queda en el inconsciente colectivo esta cosa mítica, ¿no? Porque muchas veces no se pueden explicar. Sí. Pero, lo que sucede realmente es que en el sueño, nosotros lo que hacemos es acomodar y asimilar todo lo que nos pasó en el día. Si no soñáramos, todo lo que pasó en el día, las emociones vividas, y un montón de cosas que fueron pasando a lo largo del día, no tendríamos manera de poder gestionarlas. Entonces el sueño nos ayuda a bajar la intensidad de lo vivido. Sí. Por lo general en los sueños usamos lo que se llaman restos diurnos, que son pequeñas cositas que por ahí en el día vimos y que las traemos al sueño, que son las que por ahí desde nuestra mente inconsciente nos llamaron la atención, ¿no? Y a mí me interesa mucho el tema de los sueños desde este lugar, desde el lugar de qué es lo que el sueño me quiere mostrar, me está enseñando, qué cosas del día me llamaron la atención y poder trabajar mucho más las emociones vinculadas a eso. Flavio, ¿también se usa para, bueno, no sé, analizar los sueños, interpretación y acompañar capaz a algún proceso de alguien que pasó por algo traumático? ¿Puede también a través de los sueños estar reflejando algo de eso? Sí. ¿Sabes qué? En el sueño, muy buena la pregunta, porque en el sueño se da un proceso, ¿sabes qué? Cuando nosotros soñamos a lo largo de toda la noche, nosotros dormimos y tenemos entre siete, ocho ciclos de sueño. Sí. Y dentro de cada ciclo de sueño, que dura alrededor de una hora más o menos, el momento específico de soñar dura solo unos minutos. Sí. Y en esos minutos se produce lo que se llama el sueño REM, la sigla REM de Rapid Eye Movement, Movimiento Rápido de los Ojos. Es el momento en que estamos soñando que los ojos se mueven a toda velocidad. Sí. ¿Sabes qué? Cuando pasa eso, cuando los ojos se mueven a esa velocidad, está viendo dentro del cerebro una actividad cerebral enorme donde la información está pasando de un hemisferio a otro del cerebro rápidamente, y eso ayuda muchas veces a bajar la intensidad de traumas, a que cosas que fueron traumáticas puedan bajar, puedan descender su intensidad. Por eso que los sueños muchas veces son sanadores, son curativos, ¿no? De hecho, a partir de este descubrimiento de todo lo que es el sueño REM, hoy se trabaja en trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, con una técnica que se llama EMDR, donde la persona, además de trabajar la parte psicológica del trauma, se hace un movimiento de los ojos, porque esto ayuda muchísimo a que la emoción y la sensación pierda esa intensidad que tiene, ¿no? Todo lo que pasa rápidamente por los dos hemisferios del cerebro, el cerebro entero juega un papel importante para que la intensidad del dolor baje. Flavio, más allá de muchas veces uno se despierta y no recuerda que haya soñado o lo que sea, ¿todos soñamos todas las noches? Por más que uno después no se acuerde. Todos soñamos todas las noches y durante la noche soñamos muchas veces. Nosotros solemos recordar el último de los sueños, cuando lo recordamos. Pero en lo largo de la noche, como pasamos por varios ciclos de sueños, soñamos con un montón de cosas. Y por lo general, que recordemos o no recordemos, también va a depender de en qué momento del ciclo del sueño nos despertamos. A veces nos despertamos apenas terminamos de soñar, y a veces tal vez el ciclo terminó, está empezando uno nuevo, entonces es mucho más difícil que recordemos. También depende mucho de con qué velocidad nos despertamos. Si yo me despierto corriendo porque tengo que salir a trabajar, tal vez no me doy el tiempo de recordar lo que estuve soñando. Cuando me despierto más relajado, seguramente recuerde mucho mejor lo que estuvo pasando en la noche. Y a veces uno también, Flavio, se despierta a mitad del sueño, justamente a causa del sueño, ¿no? De lo que uno está soñando. Sí, como te decía, el sueño muchas veces es sanador y traemos a los sueños alguna cuestión traumática. Y muchas veces eso traumático que está presente en el sueño es tan traumático, tan movilizante, que el mismo sueño te despierta, ¿no? Claro. Ahora, en el sueño pasa algo que es que eso traumático o eso movilizante no siempre, no siempre lo que recordamos del sueño es lo que realmente nos produce el trauma o nos moviliza, ¿no? El sueño muchas veces está enmascarado para que nosotros podamos justamente transmitar eso que estamos sintiendo. Claro. ¿Uno puede elegir qué soñar? ¿Sabes qué? Es también interesante esta pregunta porque muchas veces se da esto que se llama sueño consciente, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad de darse cuenta de, uy, estoy soñando y quiero llevar el sueño para este lado. Claro, elige tu propia aventura en tu sueño. Va a buscar el final que te conviene. Elige tu propia aventura en el sueño. Y es así, esto tiene que ver con que nosotros tenemos muchas veces distintos estados de conciencia al dormir. Es decir, podemos dormir muy profundamente o estar un poco más en estado consciente. Sí. Y hay personas que tal vez tienen el sueño más liviano o están más en estado consciente a la hora de dormir y realmente pueden mejorar su sueño. Y si ven que el sueño está yendo para un lugar que no les va gustando, de alguna manera pueden darse cuenta, ah, estoy soñando, no, mejor quiero soñar esto otro. Claro. Y en muchas personas pasa y es real. Acá nos llega un mensaje de un oyente. Si antes de dormir te pones a pensar mucho en algo, termina pasando de que terminás soñando con respecto a eso, ¿no? Es eso que vos hablabas de lo que uno vive en el día y esos restos diurnos que después se trasladan a la noche. Que después se trasladan a la noche. Y si vos tenés la intención de soñar algo y es lo último que pensás en el día, probablemente al prestarle atención puede pasar que lo lleves al sueño, ¿no? No es obligatorio porque tu mente inconsciente es la que elige qué cosas del día le llamaron la atención. Pero muchas veces, realmente, si vos lo querés soñar es porque es algo que interiormente te preocupa o te moviliza o te mueve en algún sentido, entonces muy probablemente lo sueñes. Flavio, te agradecemos muchísimo este ratito. Te liberamos para que puedas seguir trabajando. Gracias por este rato con nosotros. Que tengas lindo día. Bueno, fue un placer realmente y gracias por permitirme hablar de este tema. Lo mismo, Flavio, un placer. Fuerte abrazo. Charlamos con el doctor Flavio Calvo, el doctor en psicología, docente, tallerista sobre la interpretación de los sueños.